Ellos habían mostrado el sentimiento de la nación y que la niza mintió diciendo que eran un muñado de manipulados. La dignidad es atropellada cotidianamente por los medios de comunicación. Y la dignidad vive en este país desde las colonias más populares hasta las universidades. Quiero darle la palabra a un compañero de la Universidad del Caucho de San Juan. ¡Viva la Universidad del Caucho! ¡Viva la Universidad del Caucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!